Hoy Tú estás frente a mí Quiero decirte que soy feliz Desde aquel día que te conocí He pensado mucho en ti Solo con verte me sentí feliz Porque me has dado fuerzas para vivir Eres tan hermosa como una rosa Y al olerte me hace suspirar Quisiera oír de tus palabras hermosas Y poder empezar de tus labios Para ser feliz Para ser feliz Y ahora aunque dices que no tienes que pensar Ya una vez Me dieron tu corazón Tal vez Siga pa' curarte tu dolor Por eso te pido Dame una oportunidad Quisiera oír de tu voz Palabras hermosas Y poder empezar Con dulces labios Para ser feliz Para ser feliz Y ahora Y ahora me dices que no tienes que pensar Que una vez Me dieron tu corazón Quiero ser vecina para curarte tu amor Por eso te pido, dame una oportunidad ¡Suscríbete al canal!